La pasada comparecencia ante diputados federales del ingeniero Joel Ortega Cuevas, director general del Metro, vino a dar únicamente en declaraciones que más bien yo diría que fueron repartición de culpas. Porque tanto el consorcio que construyó, como quien rentó los trenes, como quien instaló las vías, como quien de acuerdo a las especificaciones dotó o entregó lo que le fue pedido, pareciera que todo resultó ser como un maleficio en esa línea que va de Tláhuac y que 11 estaciones que tiene cerradas están afectando a casi 450 mil usuarios. Para muchas voces, Joel Ortega debe dejar el cargo de director del Metro. Si tomamos en cuenta que él recibió y en documento oficial que tiene copia marinor.com está su firma de recibir al Metro con los señalamientos de que tenía deficiencias, aunado a que uno de los dictámenes que más golpean esta situación es el hecho de que en cuatro meses no hubo mantenimiento, que tampoco es un factor para el ondulamiento de vías, para el resquebrajamiento de durmientes, ni mucho menos de las uniones o colchonetes de acero. Imagínese usted lo que ha costado esa línea 12 y que no haya todavía responsables. No puede ser. No hubo responsables de la estela de luz. No hubo responsables del daño al caballito Carlos IV, que queriéndolo remodelar lo dejaron como si fuera el hombre verde a caballo. No puede ser posible que en México la impunidad toque a todos los que cometen un error. Pocas esperanzas tenemos de confiar en la política y en quien aplica la ley. ¿No le parece? Gracias. Gracias. Gracias.